Para ti es el día de hoy Una figura informe en la mano Que obedece a su amor primero Para ti las vueltas del reloj Que pican en la piel de cualquiera Ciudadano que espera segundo Libertad, te queremos en la vida Compañía, te queremos en la vida Y como nadie sabe nada lo que puede pasar Me pasaría todo el día mirándola Y miraría para arriba para verla pasar Si es arriba donde debe andar Y es arriba donde quiero estar Por supuesto que sí Para ti Son las olas del mar La tarde que te vende algo nuevo Y los fuegos del cielo rosado Para ti es el día de hoy Mil nenas infinitas de estatuas Horizontes de plata mañana Sofía, justo menos de 3 Camila, ideal de la vida Y es arriba donde debe andar Y es arriba donde quiero estar Y por supuesto que sí